No quieren que hable Dice Muchas felicidades De parte de Hermes Music Para Chen La Lora por su participación En el programa de conferencias Hermes Music Experiencia 2.0 Y lo que le falta Todavía Clausos Clausos Muchas gracias Alberto Ustedes siempre han sido un apoyo muy importante Para el TRIP O sea ha sido muy importante El apoyo que ustedes están dando A esta A esta familia de música De músicos, de productores, de producciones Y Obviamente toda la labor Social que haces también en compañía En conjunto con los choles Y en su último proyecto De la Fundación Hermes Music Y bueno Tantas cosas con las que hemos trabajado juntos Que son muy muy padres Dios te bendiga por todo lo que haces Aplausos para Alberto Y para la Fundación de Hermes Queríamos admitir Quiero hacer la aclaración Como decía Acá Juan Cuando estábamos controleando y eso Que pues la fundación de 47 años del TRIP En el rock and roll Y todo este pedo Es sí Es la fundación Pero no hemos vivido En el recuerdo En el recuerdo De que qué chingón Cuando ensayábamos En el estacionamiento De la casa de un cabrón Y que nos llevábamos las cosas En taxis Y veíamos las guitarras en Hermes Y soñábamos con alguna vez Comprarnos una así ¿Verdad? Eso fue muy chingón Pero eso ya pasó Ahorita estamos viviendo otro momento Y precisamente por eso el TRIP Tiene 47 años en el rock and roll Porque no se queda recordando Lo que hizo hace 47 años O sea, está haciendo lo que está haciendo ahorita Quiero agradecer a mis compañeros Que no los veo aquí Porque estas luces están cabronas Pero por aquí están Los maestros de la Sociedad de Autores y Compositores Que vinieron también a apoyarnos Que se haga un aplauso para la raza De la Sociedad de Autores y Compositores Por aquí están mi compadre Dani Flores y Adolfo Tapia Un aplauso para ellos Y como les decía A propósito de la Sociedad de Compositores Y en todas las tocadas en el rol Ahorita inclusive un cabrón me encontró Todas tus rolas me encantan Me cae de madre Todas tus rolas son chingonas Pero tu máxima rola es esa de Tu mamá no me quiere Digo, no mames Güey, esa no es mía Esa es de Charlie Montana De Guzmara Tony, madre Tu música es chingona Y me gusta Pero la mejor es esa de Tu mamá no me quiere Y lo demás vale bien A tanta pinche insistencia Se la adaptamos a este muchacho Ahora precisamente Que vamos para Arizona Que vamos a estar en el Rock Fiesta Festival El viernes Rockarroleando allá en Quartzsite, Arizona Se las cantaremos Esas de tu mamá no me quiere Pero arreglada para este muchacho Que dice Donald Trump no nos quiere Dice que somos culeros Dice que somos violadores Dice que somos viciosos Y narcotraficantes Donald Trump no nos quiere Dice que no trabajamos Dice que no producimos Y que perjudicamos A su país A que pinche Donald Trump Pinche viejito amargado Pa' mí que chingue su madre ¿Cómo dice la raza? Que chingue su madre ¿Cómo dice? Que chingue su madre Hasta parece que la hubiéramos ensañado Ese pinche Donald Trump Le mandaremos un saludito De parte de Hermes Y de toda la raza Que está aquí En el Soundcheck Desahóguense cabrones Que Dios bendiga Que Dios bendiga La raza de Hermes Music Que Dios bendiga El Soundcheck Y a todos ustedes Y que viva Romandad ¡Gracias!